Te quiero Como no te quiso Nadie en este mundo Mi cielo Tú eres la esperanza De este vagabundo Te pido Pida dos palabras Para confesarte Que vivo Solo para amarte Sangre de mi sangre Dos medallitas De cobre de ti Ponlas muy cerca De tu corazón Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi madre santa Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi madre santa Tus cartas Me hacen Me hacen Tanta falta Alba de mi alma De noche De noche Son cuatro paredes Mi única calma Dos medallitas De cobre de ti De cobre de ti Ponlas muy cerca De tu corazón Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi madre santa Una es la Virgen Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi madre santa